En la previa de esta manifestación, ya los vecinos se estaban preparando para la declaración que iba a haber mañana. Ahora vamos a volver a salir hacia el exterior para que ustedes puedan ver la cantidad de gente que hay aquí. No, está repleto. Miren. Está repleto, no. La cantidad de gente que hay aquí. De vereda a vereda. Bueno, así no se puede trabajar, la verdad. Ahí está Ignacio González Pérez, nuestro compañero, haciendo su trabajo en el medio. Algunos que no entienden, ¿no? Hay un clima de tensión evidente. Todos están un poco nerviosos. Sí, él que estuvo desde temprano relatando tal cual todo lo que sucedía. Y bueno, en el medio de toda esa situación, algunos confunden algunas cosas. Ahí en el medio de todo eso, bueno, la situación que, a ver, lo que llama la atención y lo que a mí me sigue preocupando es que si ahí llega a pasar algo, o sea, no hay nadie. No va a ir un funcionario. No hay refuerzos. No hay nada. Los policías están adentro de la comisaría porque si salen los linchan. O sea, la sensación que hay es la de un lesiferismo total, o sea, el dejar ser. Evidentemente la gente está nerviosa, está dolida. Recordemos, Nacho, como...